Sabemos que la pesca en el norte está re buena, está saliendo surubí dorado y que mejor esta oportunidad para ofrecerle la línea señuelo para dorado y surubí Rapala, NG, toda la línea NG paleta grande que se está usando mucho para el surubí un señuelo muy clásico, muy buscado el famoso Cucú la línea Cucú tenemos todos los modelos que se están usando en este preciso momento que es los bananas, paleta larga, también tenemos los de Bay los globitos, media agua, los popper para los diferentes momentos que se vaya a ir dando o se vaya prestando lo que es la pesca del dorado y el surubí o sea, todo lo que es señuelo para trolear para el norte no tiene más que llamar o pasar por el pez gordo y van a ver la variedad y modelos que hay no tiene más que llamar o par Gargante and a ver la variedad y modelos que se van a tener en las preguntas Gracias.